Pelota de pierna zurda, señores, por la izquierda, con asa roja, roja, una pelota suelta, con asa, gol del millos uno, millos dos, millos tres, millos cuatro, millos cinco, millos seis, millos siete, millos ocho, millos nueve, millos diez, millos once, millos doce, millos trece, millos catorce, y hasta ahora la búsqueda del millo quince, señoras y señores, minuto cuarenta y uno y millonarios, vuelve a empatar el partido.